Anda un video filtrado por ahí donde el rapero más guapo de la bolita del mundo, donde el rapero más guapo en la República Dominicana al Napo le mete en la mano, le da un par de pecos, pero fea, fea, de verdad. Ayúdame en los comentarios si esto es parte de un nuevo video del Napo, se ve muy realista, se ve que es una manada que le está dando de abuso y Napo en sus entrevistas es un león, un león, yo no puedo creer que un león, un lo león y tienen que tener su manada, porque cómo él se va a dejar que le metan la mano ese grupo de pana que hay ahí, ese grupo de gantes que hay ahí, le están metiendo la mano, entonces el tipo se metió en una zona pacha que anda solto y yo no puedo creer esto, de que el Napo le está dando su par de pecos, donde el tipo ha fronteado, donde el tipo lo que habla es de dar machetazo, donde el tipo lo que habla es de dar galletas a cualquiera, llega a la emisora, le da pecos a los artistas, le arma rebote todo el mundazo en la calle, ha dado carrera con colinas, entonces al tipo se la están poniendo ahí, al tipo le están dando su pecos, en verdad yo no puedo creer esto, que esto le esté pasando al Napo, yo lo que digo es que esto es parte, parte de un video musical, estúpido, que le está grabando y lo están pasando este video para que se haga virar la vuelta, pero como dije al principio, los tigres o los leónis tienen su manada, entonces al Napo lo dejaron solo, porque a él le están dando prácticamente de abuso, como él dice, de abuso, de abuso, que el goceo, le flujaba, le metieron su pecos al Napo mi gente, yo lo que creo que es de un video, ayúdenme en los comentarios, si esto es parte de un video o si esto es verdad, alguien que tuvo presento por ahí, ayúdenme en los comentarios. Estúpido.